Este tema que se llama el gran parón éxito de la señora terminala se le presentaron a su visión. Aquí, aquí está uno, aquí voto, ¿verdad? Este tema que se llama el gran parón éxito de la señora terminala se le presentaron a su visión. El camino se aproximó, en casa se le olvidó a que se lo... ¿Pero saben? Acabó la forma de abrigar, que solo para la vida que nunca te lo... Dicen... Acuérdame la gente que tengo amado, visitando sin avisar para el que no... Una mujer le ha vuelto a pasar, dijo joda, ¿qué tal, papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón, tu hijo fuerte. No se puede corregir a la naturaleza, árbol que nace toda, jamás un tronco interesa. ¿Y dónde están las chicas gritando? ¡Venga! No se puede corregir a la naturaleza, árbol que nace toda, jamás un tronco interesa. ¡Venga! No se puede corregir a la naturaleza, árbol que nace toda, jamás un tronco interesa. ¡Venga! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba!